Se cuenta que la criptella era en Esparta una prueba de gran exigencia dentro de la educación espartana, según Plutarco, historiador y filósofo griego, cada año los éforos, es decir los magistrados espartanos, declaraban la guerra a los silotas, es decir los siervos de los espartanos. Esto con el fin de quitarles la vida sobre todo a los silotas rebeldes, sin que esto fuera declarado un crimen. En el proceso se elegía a jóvenes espartanos, según esto los más capaces y eran enviados al campo de batalla, provistos sólo de un puñal y la comida indispensable, descalzos y sin ropa de abrigo. Durante el día debían esconderse y en la noche debían bajar a los caminos y a las granjas y quitarles la vida a todos los silotas que encontraran. Esta, supuestamente, era una forma de entrenamiento espartana y además una manera en la que demostraban su lealtad y amor por su ciudad. Sin embargo, se cuenta que esta costumbre se creó con el pretexto de acabar con los siervos espartanos que pudieran presentar un riesgo para Esparta y su sistema político. Por otro lado, se dice que algunos silotas eran liberados por su valor en combate. No se sabe exactamente si los espartanos actuaban en grupo o solitariamente, o si esto era una especie de bautismo de sangre para los jóvenes. El filósofo Platón describió esta práctica como solitaria y como una prueba de gran dureza, pero que era una especie de entrenamiento militar. Cabe mencionar que no se sabe exactamente cuánto duró esta práctica, ni tampoco hay certeza de cuál era el procedimiento exacto de esta práctica cruel. Cabe mencionar que no se sabe exactamente cuánto duró esta práctica, ni tampoco hay certeza de cuál era el procedimiento exacto de esta práctica, ni tampoco hay certeza de cuál era el procedimiento exacto de esta práctica.